Miren lo que anda predicando el presidente. Como saben, conmemoramos 50 años del golpe de Estado que derrocó al gobierno democrático y constitucional del presidente Salvador Allende e instauró un régimen de terror, de muerte, de exilio y de pobreza. Sería bueno recordarle que el gobierno de Allende fue declarado inconstitucional y antidemocrático por 81 versus 47 votos por violaciones concretas a los derechos humanos. Como amparo a 12 grupos armados, tortura, indultos a terroristas, detenciones ilegales, toma de 145 colegios y explotación ilegal de 400 industrias, cerró radio emisoras y hasta creó su propia cadena única. El señor al que usted tanto admira destruyó la economía, para el 71 una inflación era del 35%, para el 72 del 216% y para el 73 del 605%. Multiplicó por 12 el déficit estatal, las reservas pasaron de 320 millones de dólares a 36 y cambió el superávit de 246 millones de dólares por un déficit de 73. Solo mire estas colas que hacía la gente para poder comer. El presidente democrático del que usted habla se saltó el poder legislativo, el poder judicial y hasta sus propias atribuciones ejecutivas. Además se le incautaron 45.000 pistolas, 12.000 fusiles, 500 lanzacohetes, 70 antitanques, 20 lanzallamas y dijo cosas como esta. No hay otra posibilidad con un llamado. ¿Eso es para usted un defensor de la democracia? A su ídolo lo querían tanto que la gente salía masivamente a manifestarse contra él, como lo hacen ahora con usted. Deje de creer en cuentos de niños y asuma que su ídolo fue el presidente más nefasto de la historia de Chile. Y usted es el vivo ejemplo del fracaso de su biología. Y usted es el vivo ejemplo del fracaso de su biología.